La reunión se ha llevado a cabo con la participación de ocho concejales, concejadas y concejales. En ese sentido, una de las conclusiones importantes ha sido que el día martes se convoque a una sesión ordinaria para tratar, uno, el tema de la ratificación o cambio del Ejecutivo Municipal, por una parte, por otra parte también la directiva del Consejo Municipal y el tratamiento de muchas leyes. En ese sentido, creo que hemos sido críticos y autocríticos también con la acción al tanto del Ejecutivo Municipal como también del Consejo Municipal y creemos que existe también, ¿no? Muchos son el pedido del pueblo potosino de que realmente no se han colmado las expectativas, tal vez como pensaban en el tema de salud, en el tema de los sectores, en el tema de la canasta familiar. Entonces, creemos que en esta emergencia sanitaria se tenía que hacer un buen trabajo de equipo, de coordinación y particularmente no se ha visto seguramente, pero el día martes estarán viendo esos aspectos. El punto ha sido que la ratificación o el cambio del alcalde municipal entre uno de los primeros en la sesión ordinaria que se va a llevar a cabo. Estamos a la espera, particularmente, de que ya pueda salir a convocatoria y en función de ello, de una vez, hacer firmar para que estemos con nosotros el día martes. ¿Hay consenso, doña Elín? Bueno, particularmente, como le digo, ha estado ocho concejales y en función de ello seguramente se va a servir y hay consenso. De que hay consenso, hay consenso, para que de una vez, inclusive, deberíamos llevar adelante la sesión, lo cual no se ha llevado a cabo. Entonces, hay incumiendas de deberes de nosotros como concejales. El consenso ha sido mayoritario de que sí o sí se tiene que llevar a cabo la sesión. ¿Es ordinario o es ordinario para ver el tema del alcalde municipal? Según los criterios que se tienen, ¿podría hablarse de cambio de la autoridad? Posiblemente, sí. Sí, porque hay que hacer la evaluación fría, crítica, constructiva, de que realmente se han tomado las expectativas de nuestro común. Tenemos 20 distritos, 15 urbanos, 5 rurales. Entonces, el trabajo en esta emergencia sanitaria, tomando en cuenta que tenemos 93 casos, tenemos ya fallecidos también por dos. Entonces, creo que es importante hacer la evaluación crítica, constructiva. O sea, muchos concejales hemos estado trabajando, hemos estado trabajando de manera tal vez, coadyuvando a esta labor. Pero creo que es importante el trabajo de equipo que se debería hacer, lo cual no se ha realizado también. Doña Elía, ¿usted como concejal aplaza o aprueba al alcalde? Yo particularmente creo que tenemos que decir, de manera penal, como concejal municipal, yo no apruebo el tema de, mire, yo no lo he elegido al alcalde municipal. Creemos, pero que el alcalde debería tener un nivel de coordinación, un nivel de empatía con los concejales, con la población potosina, con los sectores, con todos. Porque si un alcalde de manera humilde trabajaba con la población...